La Mía Strada La Mía Strada, Señor, que porta a ti Y mi fratello viene conmé Y mi fratello viene conmé Y mi fratello viene conmé Su buena strada, Señor, que porta a ti Y mi sorella viene conmé Y mi sorella viene conmé Y mi sorella viene conmé Su buena strada, Señor, que porta a ti Y mi fratello viene conmé 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 ¡Gracias!